La marca Darksiders está de vuelta. Realmente nunca ha dejado de estar entre nosotros, pero con el anuncio oficial de su tercera entrega, reaparece por la puerta grande. Con lanzamiento previsto para 2018, aún es pronto para lanzar valoraciones sobre el título, aunque sí, podemos señalar algunos aspectos que nos gustaría ver mejorados respecto a las entregas previas. También hemos querido recopilar información que conocemos y añadir algunos extras que nos gustaría ver en el juego. Por ahora, sabemos que Gamefire Games está trabajando en su desarrollo. Como recordaréis, los juegos originales de Darksiders fueron hechos por Vigil Games. Muchos de los miembros de ese equipo están involucrados en esta tercera parte, por lo que podemos esperar fidelidad y respeto hacia los dos primeros títulos. Joe Madureira, el alma creativa de la saga, no está directamente involucrado en Darksiders 3, pero ya ha dado su visto bueno al juego y ha destacado la confianza plena que tiene en Gamefire Games. De hecho, el diseño inicial de la protagonista es suyo, así que podemos esperar respeto por el trabajo del artista. Podemos respirar tranquilos en ese sentido. Furia será el personaje central de este Darksiders. Tras tomar el control de guerra y muerte en los juegos originales, la saga cede su papel principal a la mujer jinete, armada con un poderoso látigo y con habilidades especiales que esperamos descubrir pronto. Parece que la tercera parte de la saga será otra precuela del primer juego, con unos acontecimientos que suceden a la vez que los narrados en Darksiders 2. Furia deberá luchar contra la personificación de los siete pecados capitales, visitando en su periplo el cielo y el infierno, buscando restablecer el orden entre las fuerzas del bien y del mal. Algo ya confirmado, como no podía ser de otra manera, es el backtracking de su jugabilidad. Es decir, tendremos que volver atrás para poder conseguir aquello a lo que no podíamos acceder en un primer momento por falta de equipo o de habilidad. La suma de ingredientes de juegos como God of War, The Legend of Zelda o Prince of Persia es algo que siempre ha estado presente en Darksiders y tenía que volver en esta tercera parte. También esperamos secciones de plataformas, secretos y todos los ingredientes que hicieron de los juegos originales obras de culto para sus fans. Mientras que los dos Darksiders originales eran mundos abiertos de desarrollo lineal, gracias César por inventar esta definición, Darksiders 3 parece que apostará por dar aún más libertad al jugador. Puede ser que, en lugar de desbloquear los entornos de forma cronológica, podamos movernos por ellos desde el principio, aunque no hay mucha información sobre el asunto. Sea como fuere, la exploración y los puzles serán básicos para disfrutar del juego, que bien podría ser continuista en términos jugables, apostando poco por la innovación sobre los títulos originales. Aunque como decimos, no esperamos un gran alarde de originalidad jugable, si esperamos sin embargo algunos cambios en sus menús y en los inventarios de gestión de equipo. Todo para hacerlo más dinámico y ágil, algo que debería ir acompañado por un combate raudo y espectacular gracias a Furia. Mientras que Guerra y Muerte eran dos mamotretos, la jinete presenta una figura más esbelta que podría dar lugar a un hack and slash mucho más visceral y veloz, más furioso, haciendo honor a su nombre. En lo gráfico, sabemos que Darksiders 3 se está haciendo con un Real Engine 4, en lugar de con un motor propio. Gunfire Games pretende ofrecer entornos que reflejan las particularidades de los 7 pecados capitales, así como mazmorras más amplias y mejor conectadas que los juegos previos. Todo ello sin tiempos de carga, a tenor de la información que ha visto la luz hasta el momento. Es decir, podremos ver a lo lejos lugares que después visitaremos o que ya conocemos. Todo ello siempre marcado por el arte de Darksiders y la personalidad de una furia sobre la que esperamos saber más pronto. El anuncio de Darksiders 3 ha despertado una oleada de felicidad en las redes sociales. Aunque la franquicia no sea especialmente millonaria en ventas, con poco más de 3 millones y medio de unidades vendidas entre juegos para PS3, 360 y remasterizaciones, su base de seguidores siempre se ha mostrado muy fiel. Por eso esperamos que esta tercera entrega tenga un mayor éxito comercial y permita a THQ Nordic y Gunfire Games desarrollar una cuarta y última entrega que debería estar protagonizada por Conquista Disputa. El cuarto jinete aún no ha sido visto en acción, y aunque podría aparecer en Darksiders 3, merece su propio juego. Aunque para esto tendremos que esperar un poquito.